Tró Logan Palt Oh no Logan Palt quería robar el momento a Andy Orton Logan Palt le robó el momento a Andy Orton Después que le pegó el RKO Logan Palt le hizo la plancha a Kevin Owens 1, 2, 3, 3, 3, 3, 3 Logan Palt Sigue siendo El campeón de los Estados Unidos Uff Uff Duela A quien le duela damas y caballeros Duela a quien le duela Logan Palt Is Sigue siendo El campeón de los Estados Unidos Uff Uff Wow 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 Logan Se robó Esa lucha era de Randy Orton Logan se robó la victoria de las manos de Randy Orton Señores Triple H dijo Tenemos que apostar al futuro Tenemos que apostar al futuro Es Logan Palt El futuro y el presente de la lucha libre Ahora no señores Se llama Tiene nombre Es Logan Palt De una manera muy estrategia señores Logan Palt Tenía la bebida llamada Prime Lo ayudó a que ganara el combate De una manera u otra De una manera muy inteligente La bebida Prime Que era I Show Speed Randy Orton Lo atacó a Show Speed Y le pegaron su RK A pobre Show Speed En la mesa En inglés Ja 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 Y Dios Mio Damas y caballeros Señores El mundo Es de los vivos Logan Palt Vio Que Randy Orton Le pegó Este Es tipo que pasó el final Escuchen esto Logan Palt Vio Que Randy Orton Le pegó un RK A Kevin Owens Logan Palt Sacó a Randy Orton Fuera del ring Se subió a la tercera cuerda Y le pegó una plancha A Kevin Owens Y se llevó la victoria El vio su momento Logan Y ahora está tomando su vida Prime Damas y caballeros Logan Palt Es El campeón De los Estados Unidos Digan lo que digan Logan Palt Marcó Marcó Un antes Y un después En WrestleMania Le robó la victoria A Randy Orton Randy Orton Lo tenía Este Este Streamer Luchador Enfermo Pegas El salto A la W De inmediato Es verdad Logan Palt No tuvo que pasar Mucho trabajo Ese streamer Luchador Boxeador Pegado en el internet En YouTube Y dio un salto A ganar campeonatos Rápido Hay muchos luchadores Que quieren estar En la posición De Logan Palt Y no Y no le dan La oportunidad Hermano Miño El chat Mi amigo Renato Ponte a entrenar Mi amigo Ponte a entrenar Dice mi amigo Me voy a poner a entrenar Mañana mismo Mi hermano Yo quiero estar En los próximos Tres Razomenias Yo soy YouTuber Estoy pegado En el internet A Logan Palt Tengo mi propio podcast Yo puedo lograrlo ¿Verdad? Lo puedo lograr ¿Verdad? Yo Ellos latinos Razomenia Razomenia 44 Razomenia 45 Se tenía que romper La mesa Del RK En ese RK O si Seba No se rompió la mesa Debió de romperse Pero no se rompió La mesa Dijo no La mesa Dijo no Señores We have A new United Bueno No nuevo No new Sigue siendo Campeón De los Estados Unidos Señores Próximo combate E.S.K.E. Versus Bailey Bailey Un poquito Sus palomitas Señores Esto me recuerda Cuando Chris Benoit Y Eddie Guerrero Ganaron ¿Se acuerdan? El momento Que andamos Yo pensaba Señores Yo pensaba Que íbamos a tener Un momento Cuando Eddie Guerrero Y Chris Benoit Ganaron Con lo de Sammy Zane Y Kevin Owens Pero no sucedió No sucedió Desafortunadamente No sucedió Señores Que pena Que pena Con Randy Orton No man Muchos de nosotros Estábamos soñando Con ver La victoria De Randy Orton Sigue el comentario Un gimmick De enfermero Streamer Enfermo Streamer ¿Quién sabe Si Bailey Bailey Regrese Con su antiguo Team song Buen punto Hermano mío Buen punto Ey yo Tú puedes Claro que sí Pedro Yo puedo Let's do it Dice aquí Amigo Renato ¿Quién sabe Dice aquí